¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos y Desastres? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas para la Reacción de Riesgos?